¿Cómo están? Espero que estén de lo mejor aquí, Poncho Rex, tenéis como siempre un benito más al canal, traenos como siempre todas las novedades del Free Fire el día de hoy con la nueva agenda semanal, así que por favor rompan ese botón de likes para que haya una buena agenda, una buena agenda semanal, a que pasen las buenas vibras, este muchos por ahí estaban diciendo que ya habían publicado otros canales que siempre publican que iban a salir cosas como Don Muerte o así, pero por eso yo les digo siempre, no crean gente, no crean, hasta que Garena lo publique, porque puede cambiar cosas o puede ser que se haya creado otra cosa, y pues no, así que vamos a ver que ahí de nuevo, Free Fire, así que aquí tenemos la nueva agenda semanal, no vean eso, que hay de nuevo, se ve rosita, vemos que hay cosas rositas, está muy rosita, vamos a empezar rápidamente, que es lo que nuevo que sale, tenemos el día miércoles señores, el día miércoles tenemos el emote de patito otra vez, el emote no, la habilidad, es como una habilidad no, o será otra cosa relacionada a patitos, no lo sé, entonces ahí lo tenemos el día miércoles, y ese mismo día tenemos este skin de mujer en ruleta mágica, ahí lo están viendo, skin de mujer rosa, como que esta semana es rosa, si, todo rosa, me gusta, me gusta la blusa, me gusta el diseño, se ve algo diferente a otras cosas que han salido de mujeres, no sé, eso lo pueden comentar las mujeres en los comentarios por favor, digan que opinan de este traje, les gusta o no les gusta, porque también cosas como el pelo, el pelo de las mujeres a veces no tiene tanto color, color, y aquí como lo tienen en color rosa, me imagino que muchas, muchas chicas lo van a querer tener, así que, ahí lo tienen el día miércoles en ruleta mágica, de ahí nos vamos para el viernes, o sea que miércoles, jueves, el jueves no hay nada, y el viernes tenemos la nueva, la nueva, que yo la tenía por ahí, no sé, en favoritos, no me acuerdo de dónde, esta que no me acuerdo cuál era, esta arma es, eh, una arma de tigre en ruleta de tokens, no es un tigre, es un dientes de sable, un puma, es un puma, este, es una Thompson, este, y ahí está, la Thompson, y viene también la katana, oye, pero esta que es, Thompson evolutiva, es Thompson evolutiva, porque si me voy a armas evolutivas, Thompson tiene, no me acuerdo, sí, sí tiene, tiene una Thompson, la explosión colosal, y esta, pues, creo que va a ser skin normal, no es evolutiva, eh, ahí para que la vean, para ver si la van a conseguir, ese día, el mismo día les estaremos trayendo, qué atributos tiene, a ver si está chetada, no está chetada, ya lo estaremos viendo, el día viernes de ahí, nos vamos para el día sábado, como les dije, esta semana se viene rosa, y que, no salió don muerte, gente, sí, para que no crean en otros canales, porque hasta que confirma Garena, es cuando ya podemos hablar de ese pedo, eh, tenemos ahí un emote, bueno, dos emotes, color rosa, bueno, son de otra cosa, el de ponerle a la bandera, poner la bandera, y el de, eh, eh, la S, no sé, cómo van a ser, tienda de la Hacker, tienda de la Hacker, con el skin de hombre, me imagino que es, la contraparte de esta, eh, pareciera, porque también trae rosa, así como en el pecho, y unos letras rosas, pero, tiene más como color blanco, con moradito por ahí, ¿no? Entonces, ahí lo estamos viendo, el día sábado, pareciera que es la semana del, de San Valentino, no sé, porque, muchas cosas rosas, no sé, y, eh, ese mismo día, recarga de ojos, pues bueno, a mí se me hace que esta agenda semanal, tiene cosas buenas, como el arma, pero, o el skin de chica me gustó, fíjate, el skin de chica me gustó mucho, pero, eh, mmm, creo que le faltan cosas, como que Garena ahorita, después de lo de día de muertos, y cosas de esas, eh, no tuvieron más ideas, eh, Don Muerte no salió, eh, como que era el año pasado, y el antepasado salió Don Muerte, así que, eh, solamente sería para los, para los nuevos jugadores, que no podían conseguir Don Muerte, quién sabe si salgan las siguientes semanas, pero, al parecer, ya estamos dando vuelta a la página, se acerca, eh, mitad de noviembre, luego ya, eh, diciembre, y luego enero, Naruto, ¿verdad? Diciembre, cosas de Navidad, ya lo estaremos viendo, ustedes díganme en los comentarios, qué les parece todo eso, recuerden romper ese botón de likes, suscribirse al canal, activa la campanita, déjenme en los comentarios, qué calificación le ponen a la agenda semanal, y los estaré viendo en un siguiente video. Los quiero un chico, gente, y hasta la próxima. Bye, bye.